Ciudad de México, a reserva de que la compra sea avalada por la Federación Mexicana de Fútbol, FMF, el Atlante ya tiene nuevo dueño. También puedes leer, si quieren al Tuca como técnico del tri, esto debe de pasar. Alejandro Burillo dejó de ser el accionista mayoritario y le vendió poco más del 50% de sus acciones al empresario Manuel Velarde, quien trabaja en la empresa Promanas, al lado del representante y promotor de jugadores Greg Taylor. Ilustrativa. Foto Agencia Reforma también puedes leer, sigue el suspenso, permanencia de Osorio en el tri aún no se define Burillo, cabeza del grupo Pegaso, dejó de invertirle al equipo desde hace varios años pues desde que el equipo descendió se convirtió en una carga para él. El torneo pasado se hizo un nuevo intento para regresar al equipo a la primera división, pero se fracasó de la mano del técnico Sergio Bueno. Velarde hizo un ofrecimiento hace unos meses, solo que las negociaciones se quedaron atoradas por algunas diferencias económicas. El cuadro azulgrana no cuenta con certificación para el ascenso, ya que este torneo la perdió por los problemas económicos que ha venido arrastrando, varios entrenadores demandaron al equipo por falta de pago, además de que otros jugadores denunciaron atraso en sus quincenas de hasta tres meses. Cuando el Atlante descendió, todavía vivió de la venta de sus últimos jugadores al América, como fue el caso del pago por la carta de Michael Arroyo, pero ya sin la infraestructura necesaria ni el ojo de sus antiguos dirigentes para buscar futbolistas, la estructura del equipo se fue mermando. Velarde también es dueño de la franquicia de los caimanes de Cancún, de la tercera división y se espera que en las próximas semanas pueda comenzar a implementar varios cambios para darle un nuevo impulso al proyecto. En esta nota, Fútbol México-Atlante Grupo Pegaso